Música Yo no he estado en Chile en 23 años Acabo de regresar de un viaje de 6 días Y estaba a punto de tomarme un café con un gran amigo Que ya he estado mirando los videos en StrengthedX por más de 10 años Felipe Barra de Chile ¿Cómo estáis? Me gustó mucho conocerte, tomar café contigo Platicar del culturismo Y espero verte en el próximo viaje Pero Felipe fue el que me dijo que murió el toro Cristiano Berede Me lo dijo el día que estábamos planificando Que nos íbamos a reunir, a qué hora, en dónde Y me dijo, murió el toro Y cuando nos sentamos a tomar café Hablamos del toro extensivamente De todos sus logros De ser número 3 en el mundo De ganar el sudamericano De competir con los mejores en Estados Unidos La verdad que Él hizo mucho por el culturismo Él puso Chile en el mapa Y se sintió Como que el país lo quería Como que la prensa lo quería Como que los fanáticos lo querían Después tuvo ese incidente Donde alguien que él preparó murió Donde un canal de televisión Mandó un infiltrado Para grabar todo Para comprarle cosas Y La policía A la misma vez Por coincidencia Que se yo Allá en la casa Después la fiscalía Lo trae a la corte Se va a la cárcel Tiene problemas renales Tiene problemas con la morfina Como que todo el mundo Se le cae encima Y ahí es cuando uno se da cuenta Quienes son sus amigos Y quienes no Y yo me siento Como que Cristian Se habrá sentido Como que el país Le dio la espalda Como que todos estos amigos Y aliados que tenía Desaparecieron Pero de todos modos Él pudo regresar Pudo reconstruir su vida Pudo entrenar a personas Pudo prepararlos Para el escenario Tenía sus eventos Tenía su marca de suplementos Y pudo seguir adelante Pudo recobrar Mucho de la vida que perdió Cuando pasó todo esto Y creo que Si estamos hablando De personas que Han hecho Grandes cosas Para el culturismo Él es una de ellas Y no solamente eso Pero él Creó la posibilidad De personas como Ronnie Coleman Y Jake Cowher De poder ir a Chile Porque lo conocían a él Porque competían Al lado de él No era ir a un país extranjero No tener a nadie conocido No saber si los promotores Iban a pagar No saber dónde Se iban a quedar Él Sirvió como ese lazo Entre Estados Unidos Los culturistas americanos Norteamericanos Y Chile Y yo diría también Probablemente América Latina también Sudamérica definitivamente Y Lo que hizo por Chile También es bastante grande Porque Sudamérica es un Continente Que es dominado Por los culturistas De Brasil Y Argentina Y Colombia Chile como que no figuraba Hasta que llegó Cristiano Lovarede Entonces Yo encuentro que Lo que él hizo por el culturismo Es tremenda cosa Para el cliente que murió Los clientes que se hayan enfermado Yo le mando A su familia A sus amigos Vaya Los pésames Más sinceros Pero El culturismo Es un deporte Que todos sabemos Todos sabemos Que tiene que ver Con fármacos Con suplementos Y diuréticos Es un deporte Peligroso Y si gente tiene Condiciones preexistentes Y Padecen de problemas renales Padecen de problemas Del corazón De circulación Lo que sea Yo Yo simplemente digo Que Nosotros sabemos De que se trata El culturismo Que hay que hacer Para llegar a los niveles Más altos Y no estamos hablando De niñitos chicos Estamos hablando de adultos Si un adulto Quiere jugar con su vida Y está dispuesto A hacer lo que se tenga que hacer Para llegar A los más altos niveles Y Se le presenta a alguien Como Cristiano Lovarede Que los va a preparar Pero que les va a decir La verdad Mire tía Hay que hacer esto Esto y esto Y la persona Adulta Decide Lo quiero hacer Pues entonces Culparlo a él Con la muerte De estas personas Como que A lo mejor O sea Esta es mi opinión A lo mejor Si él fuera un médico Y le diera mala información Pero estamos hablando Del culturismo Estamos hablando De un deporte ya Que es peligroso Estamos hablando De adultos Yo no digo O sea Esa es mi opinión Esa es mi opinión Pero lo que quiero decir Es que yo mando Pésame Más sincero A la familia Pero creo que lo que le hicieron A él Es una injusticia Porque se lo podrían Hacer a cualquier otro Culturista En cualquier otro país En cualquier otra era Porque ese es el culturismo Y el culturismo natural Existe Pero nadie lo va a ver No salen las revistas No venden boletos Nadie le interesa El culturismo natural Es la verdad Perdone que lo diga Pero es la verdad Hay gente que lo hace Que lo disfruta Van sus esposas Van sus hijos Quizás Colegas del trabajo Ay que bueno Va 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 Pero El culturismo No triunfa con eso El culturismo triunfa con Nick Walker Ronnie Coleman Marcus Rule Personas que se ven Como fenómenos Y esos están Jeringados por todas partes Algunos usan aceites Otros usan Sintol Otros usan Hormones de crecimiento Otros usan Anabólicos Suficiente para un caballo Carrera Eso se sabe Se sabe A lo mejor No se quiere reconocer Pero ese es el culturismo Entonces Este Yo creo que Yo creo que A él lo trataron muy mal Una persona que estaba En Sábados Gigante Que hizo todas las entrevistas Que hablaba con cualquiera Que No se escondía Que era sincero Que puso a Chile en el mapa Fue número 3 del mundo Ganó el sudamericano Competía Con los más grandes Del culturismo Y lo hacía todo Con el fin De representar a Chile Y de seguir su sueño Y creo que Él vivió una vida Contenta Pero con muchos problemas Mucho sufrimiento Una salud Que le estaba Deterioreando Perdón esa palabra No la puedo decir bien Y hasta su adicción Su adicción No era porque Le gustaba pasarlo bien Su adicción Era porque estaba Estaba tratando De combatir el dolor Muchas personas No se dan cuenta Para tener ese tamaño Hay mucho dolor Involucrado Y cuando él estaba Haciendo los Iron Man Le tuvo que salir Porque casi se muere Irónicamente Ahí se vio mejor La fortuna No tuvo un amigo No Solamente Quizás unos cuantos Y su familia Y eso era todo Entonces Es una tragedia Que murió Me gustaría Pensar que no sufrió Pero No sé Pero pienso lo contrario Pienso que Sufrió bastante Pero Que paz Descanse Un saludo